San Lorenzo es candidato para mí en todos los campeonatos. Yo creo que siempre, por supuesto, además creo como Cábala también, seguramente para muchos nos van a poner como candidato para un poco sacarse la presión. Que es un poco cuando yo leo las declaraciones de Riquelme, que dice, bueno, los candidatos son otros. Esa es una vieja táctica, me parece perfecto. Creo que Boca también es un candidato y hay muy buenos equipos. Creo que este es un campeonato que se han reforzado muy bien muchos equipos. Boca, River, Racing, Lanús, Vélez. Hay muy buenos equipos. San Lorenzo ojalá esté peleando en el lote de arriba, es lo que deseamos. Y nos preparamos con la misma base del campeonato anterior, más las incorporaciones, más el regreso de Ortigosa para tratar de hacer un buen campeonato. Después, con tantos buenos equipos, no sé a dónde podemos llegar. Ojalá que estemos bien arriba. Pero la gente está eufórica. Está bien que esté eufórica, digo, porque el equipo terminó bien el campeonato, se trajeron buenos refuerzos, trabajaron con tiempo. Digo, ¿está bien que la gente esté eufórica? Hay que manejar esa ansiedad. La gente tiene que estar tranquila, que se trató de armar el mejor equipo no pensando en este campeonato solamente. Nosotros tratamos de planificar un año de trabajo, de acá hasta junio del año que viene. Y este es el plantel que nosotros necesitamos para afrontar tres competencias. Y ojalá tengamos la suerte de jugar la Copa Libertadores. Y en ese momento vamos a tener posibilidades, si llegamos a jugar la Copa Libertadores, dos incorporaciones. Así que eso lo tenemos contemplado. Es fútbol, después puede no ser así. Pero la gente de San Lorenzo creo que está optimista con respecto a lo que se viene. Y además me parece que también el ordenamiento institucional lleva a esto también. Y esto es lo bueno, hoy tener el plantel como está, el cuerpo técnico de la manera que está, la gente contenta, los empleados bien, también el club ordenado hace que el hincha por ahí se entusiasme más. Lamentamos profundamente no poder vender entradas para el domingo, es algo que tenemos un perjuicio bastante grande desde lo económico. Ojalá que se pueda rever esta medida, porque nosotros en el presupuesto anual teníamos un ingreso bastante importante y creo que muchos clubes lo van a sufrir. Entiendo que la prioridad es la seguridad del espectador y por supuesto no queremos ir en contra de eso, pero aprovecho, ya que ustedes me dan la oportunidad, para decirle a los organismos de seguridad que también vean el tema de la venta de entradas, porque me parece que es un ingreso, alguien lo tiene que contemplar. Y si no se llegan a vender entradas en todo el campeonato, vamos a estar hablando de un perjuicio para los clubes entre 200 y 250 millones de pesos, que me parece que es mucho dinero para los clubes en Argentina. Y va a consultar, porque al margen de eso también, la decisión de que no haya público visitante, ya desde el torneo pasado, las últimas fechas, y se estiró para este también. Hay un montón de cosas que se dio un paso atrás en ese sentido. Lo más importante, por supuesto, es la seguridad y uno tiene que respetar lo que decían los organismos de seguridad, porque después pasa algo y siempre el problema lo termina teniendo la dirigencia. Hay una decisión de que no venga el público visitante, después todo lo que pasó y justamente antes del partido con Boca, y hasta ahí es totalmente entendible. Lo de la venta de entradas nos tomó un poco de sorpresa, es una decisión también del organismo de seguridad. Nosotros hemos intentado hablar también con el presidente de AFA y con directivos de AFA también para hacer fuerza entre todos los clubes y para tratar de pedirle a la gente del gobierno de que pueda rever la medida de vender entradas. Porque si no empiezan también, vamos a tener que empezar a buscar mecanismos, como ya vio que hoy leí que algunos van a ser socios temporarios, socios, abono por dos partidos, y vas a tener que buscar la manera, porque si no, para San Lorenzo es un perjuicio muy, pero muy grande. Marcelo, a esta altura, ¿se puede ir a algún jugador? Se habló mucho de Alvarado, de Kalinsky. Hasta acá nosotros no nos han llegado ninguna oferta, pero siempre y cuando nosotros tengamos una oferta buena, San Lorenzo es un club que necesita vender a lo largo del año, por lo menos para equilibrar el presupuesto, después de todo lo que ha comprado. Así que vamos a necesitar una venta de acá hasta el mes de diciembre, y veremos si es ahora o en diciembre. Hoy pueden anotar a alguien, cierra el libro de pases, pueden anotar a alguien, ayer circuló que le ofreció una Vergini, por ejemplo. No, 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 nosotros si no se va a ningún jugador, nosotros estamos ya fuera del mercado a nivel de compras. A nivel venta, por supuesto, Europa sigue abierta hasta el 30 de agosto, hasta el final de agosto, así que vamos a esperar a ver si hay algo por algún jugador y ver si al club le satisface la oferta que tengamos. Pero nosotros hoy no vamos a salir a buscar a ningún jugador, porque el plantel lo tenemos completo y está muy bien. ¿Qué sabés de la situación de Gentiletti? Claro, si va, si volví a decir que firma hoy. Gentiletti iba a firmar esta tarde, ojalá lleguen los papeles del Ranger de Chile, y se arregló toda anoche, y está perfecto, así que hoy firmaremos con Santiago. Viste, la práctica... Pizzi dijo que Correa, que nunca dirigió un jugador como Correa. ¿Qué significa para vos hoy, vicepresidente del club, tener un jugador como Correa? ¿Y qué clase de jugador es para vos? Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero porque tuve de casualidad un día la oportunidad de verlo hace muchos años, cuando vine a ver a un chico Robledo, que hoy estaba en cuarta, y me encontré viendo un partido de octava sin querer, y creo que ese partido San Lorenzo lo ganó como 6 a 1, y lo veíamos con mi hijo, a este chico Correa, y la verdad pregunté quién era, porque no lo podía creer lo bien que jugaba. Después lo pude, a partir de ahí, seguir como hincha, cuando estuve colaborando en la gestión de Sabino, también lo seguí atentamente. Cuando entramos como directivos el año pasado, tuvimos una situación ahí difícil a nivel contractual con él, porque no se encontraban los papeles en el club. Bueno, finalmente pudimos hacer un contrato importante y largo con Ángel, y para mí hoy no tengo duda que es el mejor jugador del fútbol argentino, yo se lo dije el otro día al presidente del Atlético de Madrid, coincido con el Cholo Simeone cuando dice que él y Vieto, yo a Vieto no lo tengo tanto, pero para mí, no tengo duda que Ángel hoy es para mí el mejor jugador en esta camada de chicos del fútbol argentino, el jugador con mayor futuro. Así que me parece que es un jugador muy importante, Ángel, perdón, Juan lo tiene en consideración permanente, y habla maravillas desde que llegó al club también de Correa, y hoy lo ha demostrado, me parece que en los partidos que ha jugado ha jugado muy bien, y hoy lo veía en la práctica, la verdad es diferente.